Expo Majes 2018 En su 22ª edición internacional invita a toda la población de Majes, Arequipa, el Perú y el mundo a sus instalaciones del campo ferial Expo Majes 2018 desde el sábado 22 hasta el domingo 30 de septiembre En Expo Majes 2018 encontraremos de todo y para todos empezando con la belleza y encanto de la mujer majeña la caballerosidad y conocimiento del hombre del campo y la ciudad productos alimenticios de la chacra a la olla productos lácteos, piscos y vinos, variedad de fruta y derivados hortalizas, ganadería en general, vacunos, ovinos, camélidos, porcinos, aves, cuyes y animales menores y por primera vez el mejor festival gastronómico del Perú y el mejor espectáculo internacional artístico vamos con toda la familia al Expo Majes 2018 que este año será diferente ¡Te esperamos!